de la semana, para el jueves, un 168, mínima de 51, pero ya para el viernes y el sábado nuevamente no vaya a guardar el paraguas, lo va a necesitar 60% probabilidad de precipitación para el sábado, máxima de 61 grados y regresamos al rango medio de los 40 con una mínima de 44. Como siempre, no se olvide de sintonizarnos en Punto de las 5 de la mañana en su noticiero Telemundo Houston, seguido por Breves AM a las 6.24. Los esperamos mañana.